No necesito que nadie me hable de cabalgaduras Porque yo entre los atajos, entre los atajos no reconozco montura Entre coplaro me pago, oiga me pago, así me salga una trulla Y el que me falta lo agarro a palo hasta que me huya Siempre cargo mi escopeta, siempre cargo mi escopeta con munición de ladura Por si me sale un gabán, hay un gabán que se lo dejo sin pluma Sepa que soy un llanero, hay un llanero, hijo de palma coluda Tengo sangre de guerrero, eso de vista tierruda Coja luces pa' que aprendan, coja luces pa' que aprendan No se vuelvan pura bulla Yo conozco al cantador, al cantador al verle la vestidura Yo soy copero y jinete, ando y jinete De raza y de casta pura, tan igual Monto un caballo que jinete una mula Todo el que canta conmigo, todo el que canta conmigo Se le cae la dentadura Y lo pongo a padecer, a padecer con un mal que no se cura Le pega fiebre en el cuerpo, anda en el cuerpo Y un gran dolor de cintura se le ronque a la garganta Y le queda la peladura Soy profesor de la copla, soy profesor de la copla Este que era una criatura Todo se lo debo al llano Ólgame al llano porque es mi madre en mi cuna Herencia me dio un cerebro Oiga un cerebrón de mi verso Circulan, no tengo grado de escuela Ni conozco de escritura El que me sigue los pasos, el que me sigue los pasos Seguro que se espaturra Si no muere queda loco Ay queda loco, le pega calentura Camino mejor de noche Oiga de noche con lo claro de la luna Sin temerle a los espantos y a la serpiente nocturna Amalaya un cantador, amalaya un cantador Que no sea rabo y cabulla Como tantos que conozco Ay que conozco tirando pura aventura Tan igual que al que se pierde Y al que se pierde que empieza a tocar guarura Tirando panca de ahogado sin esperanza ninguna Yo soy como la retama, yo soy como la retama Que aunque la corte inmadura Amargo como el guayoyo Como el guayoyo Y fuerte como la lluvia Igual que al gallo de raza Gallo de raza Que nunca pa' atrás recula Que aunque la sangre me ahogue Tengo la pelea segura